Desconocidos penetraron a la bodega Pamela 3, ubicada en la entrada del sector Rivera del Jaya, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde lograron sustraer varios artículos y dinero en efectivo. Guillermo Sosa ofrece los detalles del hecho. ¿Qué te llevaron? Se llevaron whisky, dinero en efectivo, se llevaron cigarrillos, se llevaron buchanán, se llevaron doble blanco, Johnny Negro, llevaron como 25 mil pesos. ¿Y el whisky más o menos, cuánto te estimas? De whisky llevaron 50 y pico miles. ¿Alrededor entonces de 80 mil, 70 mil pesos? No, como 87 mil se llevaron. Como 87 mil pesos, entonces. ¿Por dónde penetraron ellos? Por eso, pues. ¿A qué hora fue eso? Pues la madrugada, porque a las 12 de la noche todavía estaban en tus antia levantados, fue como en las madrugadas se metieron. ¿Qué opinión sobre eso? No, que no hay seguridad, no, aquí no hay seguridad mismo, porque el problema que pasa es que el problema radica arriba, el problema radica arriba, porque la policía hace el trabajo y lleva el ladrón, y el Ministerio Público lo suelta, ¿qué se posee? No se posee nada. Este asalto se suma a los múltiples hechos delictivos. Durante las dos últimas semanas, en este municipio de San Francisco de Macorís, la población continúa haciendo un llamado a la Policía Nacional. Para NTN Report, Joanny Paulino.